Cristina el otro día en Mendoza presentando su libro Sinceramente dijo que hoy en la comida estamos igual que en Venezuela. ¿Vos coincidís con esto? Hay que ver con qué fundamento lo dijo. La verdad que si vos reés unos informes de la FAO que salieron hace un par de meses atrás Argentina entró en riesgo alimenticio con un conjunto de países como Venezuela. Eso lo dice la FAO, no lo dice Cristina. Lo dice la FAO. Está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la Argentina. Eso está claro. Pero también está claro que la FAO en el año 2015 había marcado a la Argentina como uno de los países que habían logrado el hambre cero. Eso lo dijo la FAO. No lo dijo Cristina. Lo dijo la FAO. Ahora Cristina lo mencionó en el marco de faltante de ciertos alimentos o ciertos productos en los supermercados. Está claro que lo de Venezuela es mucho más grave. Pero creo que Cristina lo dijo en estos términos. ¿Sabés por qué lo sé? Porque lo hablé con ella. Fue un informe de la FAO que me llegó y lo hablé con ella y era muy impactante. Porque el informe lo que marcaba era que la Argentina hoy entró en un grado de riesgo alimentario o alimenticio, mejor dicho junto con otros países entre los que estaba Venezuela. Y ese es un informe público que ustedes lo pueden encontrar. ¿Después de que dijo esto hablaste con ella o no? Sí. No, no. Y sé que lo dijo porque era por esto que lo decía. Sí, era por esto que lo decía. Pero está claro que la situación en Venezuela no es comparable. Ahora, lo que sí está claro es que como consecuencia de esa caída del consumo lo que Cristina marca respecto de la calidad de lo que consumimos es verdad. Eso es verdad. ¿En qué punto te parece que no? El consumo de las segundas marcas. El consumo de algunos productos que no son exactamente el producto. Cuando Cristina habla de... Del producto lácteo que no es leche. Lácteo que no es leche. Ese tipo de cosas. Algunos quesos que no son 100% quesos. Son cosas que efectivamente hablan del deterioro. ¿Vos pensás que en la Argentina hoy el otro día leía se consumen... Bueno, no leía. Almorcé el otro día con uno de los... Con un CEO de una empresa láctea la más importante de la Argentina. Ellos del 2015 hasta ahora venden un 30% menos de leche. Estamos hablando de leche. De caída del consumo de leche. De caída de ventas que es caída del consumo. Leche fluida está diciendo. De leche fluida. No las de lácteos en general. Leche fluida. Eso evidentemente ocurre. Eso evidentemente ocurre. ¿Ves la caída de venta de pan? Sí. Han caído como 15 kilos... Los argentinos consumimos 15 kilos menos de pan. No sé cuántos kilos de carne menos consumimos. Eso es evidente. Y no son datos arbitrarios. Son datos que surgen. Ahora, la comparación generó muchísimo ruido también porque si uno lee el informe de Michelle Bachelet con respecto a Venezuela... Pero es otra cosa. ...a Venezuela, que es otra cosa. Pero ella en tres puntos habla justamente del tema alimentación en Venezuela. Y allí habla de las mujeres, las madres de familia que hacen colas de 10 horas por día y en algunos casos se ven forzadas a intercambiar sexo por comida para poder tener comida. Bueno, pero por eso digo que... Sonó fuerte. Claro, pero me parece que lo dijo en el contexto que yo te digo. Te digo porque lo hablé con ella. Claro. Y lo entendí enseguida cuando lo dijo. Si vos comparás, está claro que no es así. El nivel, primero, el nivel de precios que hay en Venezuela, el nivel de desabastecimiento que hay en Venezuela no es lo de la Argentina, eso está claro. ¿Hay una dictadura en Venezuela? Hay un gobierno autoritario. ¿No es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Bueno. ¿Por qué? No, pero te lo pregunto porque es una buena pregunta porque la verdad en su origen no parece ser una dictadura, parece ser un gobierno elegido por el pueblo. Lo que está claro es que es un gobierno que ha cometido una serie de actos autoritarios, muchas veces de persecución a los opositores y que en su gestión ha generado un conflicto enorme porque... Más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales Bueno, la verdad es que yo siempre fui muy prudente, siempre reclamé porque por ahí ustedes no lo saben pero en el año 2013 yo recibí en Argentina a los organismos de derechos humanos de Venezuela a pedido de Vivanco de German Rail Watch y desde entonces vengo siguiendo el tema de Venezuela y lo que creo es que ningún informe haya sido tan tremendo como el informe de Bachelet a quien además conozco, sé quién es y no puede pasar desapercibido las cosas que dicen. Ahora, nosotros podemos estar de acuerdo en que en Venezuela hay arbitrariedades, detenciones arbitrarias, procesos ilegales y si querés, como dice Bachelet, ejecuciones ilegales. Lo que no estoy muy seguro es la solución cuál es. Porque me parece que la solución no es ir corriendo detrás de Trump para que los marines se invalan a Venezuela. La solución es restablecer un diálogo entre las diferentes partes de Venezuela para que cuanto antes Venezuela recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Si vos me preguntás, yo prefiero seguir la lógica de Uruguay o de México antes que... Pepe Mujica dijo que hay una dictadura en Venezuela. Lo dijo ayer. Bueno, es la opinión de Pepe. Yo lo que creo es que... Yo en verdad lo que único que estoy discutiendo es el origen, simplemente. Porque la verdad es que un gobierno autoritario tampoco es algo lindo. Quiero aclararte. No es un... A mí no me gustaría nunca que me digan que soy un gobierno autoritario. No es un elogio. Lo que pasa es que el concepto de dictadura parece nacer del origen. Y eso es lo que me ponen. Muchas veces los gobiernos que son en su origen democráticos se desvían y cometen grandes actos de autoritarismo. Hablábamos recién de Cristina y quiero preguntarte ¿por qué crees que existe esta pregunta recurrente que se te ha hecho muchísimas veces con respecto a bueno, quién va finalmente a gobernar si va a ser vos o va a ser Cristina? No, yo lo que estoy preguntando es ¿por qué vos crees que se te hace esta pregunta recurrente? Si crees que tiene que ver con el caudal de votos que lleva Cristina, con que por primera vez uno ve un rol de un vicepresidente de tanto peso tan fuerte como lo es Cristina fue dos veces presidenta de la nación hoy tiene un caudal de votos indiscutible quiero saber si crees vos que tiene que ver con eso. No, a ver diste una buena explicación del por qué me haces la pregunta yo creo que a veces esa pregunta puede tener una buena explicación como la tuya que es una explicación objetiva o puede tener que ver con algo mal intencionado que es la idea de mostrar un Alberto Fernández consecuente y obediente títeres de Cristina y esa parte es muy malvada porque es definitivamente falsa no ese es el vínculo que tengo con Cristina.